El mes de concientización sobre seguridad cibernética es una campaña internacionalmente reconocida que se realiza cada octubre para resaltar la importancia de la seguridad cibernética. La era digital nos permite recopilar más datos, colaborar de manera más eficiente, optimizar procesos de negocio y extraer información de todo el mundo 24-7. Una mayor dependencia de los sistemas informáticos y del acceso a la información puede aumentar significativamente la vulnerabilidad de una empresa a las amenazas de seguridad cibernética. Interrupciones o ataques a estos nuevos procesos y sistemas pueden generar costos significativos que pueden destruir los resultados de una organización. Cuando se trata de un evento de este tipo, la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá. En este mes estaremos compartiendo con ustedes información relevante acerca de tendencia de siniestros, mejores prácticas y la solución de seguros de CHAP para la gestión de riesgos cibernéticos. Espera más información.